Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Ya estamos en el capítulo número 13 y muy por el contrario, esto no es de mala suerte, es de buena suerte, porque este programa ha tenido una buena estrella durante toda esta segunda temporada. Frente al micrófono, su fiel conductora, Loreta Prestefoni, periodista de Salmonexpert. Y en esta oportunidad, nuevamente y como ya es costumbre, conversaré con un invitado de luz con el programa. Antes de comenzar, les cuento que este capítulo está auspiciado por Acuaterra de Lucid. Omega 3 Canola Oil, una fuente renovable de Omega 3, Norturing Land and Sea. Hoy nos acompaña un profesional muy reconocido dentro de la industria salmónicultora, particularmente por su trayectoria gremial. Personalmente lo conozco hace mucho tiempo y he tenido la oportunidad de entrevistarlo en diversas ocasiones. Y si me permite una infidencia, trabajé hace algunos años con él, conduciendo un programa radial que se llamaba Salmón con Acento. Puesto que no se acordaba, pero yo sí me acuerdo. Mi invitado es ingeniero en prevención de riesgo de Lina Cap, diplomado en habilidades directivas sociales y para los negocios de la Universidad de Chile, e ingeniero comercial de la Universidad de San Sebastián. En su dilatada carrera profesional de más de dos décadas, comenzó como representante regional de Los Lagos y Aysen de Salmón, Chile, para luego ser el gerente general del gremio Salmónicultor. Es el cofundador de las empresas consultoras Lego Austral y Conecta Spa, y hace cinco años se desempeña como presidente de la Asociación de Salmónicultores de Magallanes. Es un logro para mí conversar hoy con Carlos Odebrecht Bayer. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto tenerte acá en Cinescamas. Hola, Loreto. Gracias por la invitación. Es verdad, no acordaba del Salmón con Acento. Hice un programa de radio y estuviste, hicimos un par de capítulos juntos. Exactamente. Fue en Radio Digital. En Radio Digital, claro. En Radio Digital. Así es. Qué bien. Qué increíble. Sí, yo me acordaba. Y también me tocó editarlo y conversar y generar las entrevistas, y fue bastante entretenido ese programa. Carlos, bueno, no habíamos podido coincidir tenerte aquí en el programa, pero ya lo logramos, y es un excelente momento porque este programa se viene bueno. Se viene bueno porque, entre otras cosas, hablaremos de la Salmónicultura en Magallanes, este tema que no habíamos tocado, pero que ahora vamos a hablar en profundidad. Pero antes de entrar en materia, queremos conocer a Carlos. Más allá de lo profesional, como dice la canción y como es él, ¿a qué dedica el tiempo libre? Queremos hablar un poco más de ti, tus hobbies, tu familia, qué te gusta hacer en tus tiempos libres. Mira, yo soy un puertomontino de 46 años. Perfecto. Curiosamente nací en Perú. En realidad mi nacionalidad es chilena, pero nací en el Callao, Perú. Mi padre es peruano, mi madre es chilena de la Cuenca del Lago de Yanquíhué. Se conocieron en el tiempo de los hippies. Y mi mamá nos acompañó a todas partes, incluyendo Perú. Y ahí nací. Me crecí en Puertomont. Se separaron, llegué acá, crecí. Estudié en Puertomont. Estudié en el Liceo de Hombre. Soy liceano. Y, bueno, mis amigos y todo. Y vi a Puertomont desde niño, obviamente. Y lo vi crecer, lo vi desordenarse. Lo conocí en todas sus fases. Y muy joven me casé por primera vez. Mi hija se llama Paloma. Digo primera vez porque tengo un segundo matrimonio, que lo cuento antes. Mi hija se llama Paloma. Estudiante de danza en la Universidad de Chile. Y tengo dos hijos del segundo matrimonio. Uno de ocho años, Agustín. Y otro más grande, que sea para Facundo, que cumple once años próximamente. Así que son tres hijos, los míos y los nuestros. Buenísimo. ¿Y algún hobby, Carlos, que te permita el tiempo también? Porque te van a tener dos hijos igual. Ese es mi primer hobby, cuidar a los niños. Y el segundo es el deporte. Me gusta el básquetbol. Siempre me gustó desde que soy adolescente. No soy tan bueno en realidad. Lo he intentado, pero no he logrado tener una... Y en el último tiempo volví a jugar con algunos amigos. Ya. Lo retomé. Y ahora hace tres meses me tuve que parar un poquitito por razones de trabajo. Pero sí, amo el básquetbol en los deportes. Me gusta leer. Mucho, mucho, mucho. Yo leo harto de todo un poco. Desde novela romántica hasta libros de filosofía. Y hasta filosofía. O sea, paso del atero a entretenido. Ya, buenísimo. Pero, o sea, es un amplio espectro de lo que lees. Claro, también aprovechar esos momentos para desconectarse un poquito del trabajo. Y enterarse y formarse de otras cosas. Y en el básquetbol, ¿más lo juegas que lo ves? O lo, perdón. ¿Más lo ves que lo juegas? Últimamente sí. Sí, con la NBA que hoy uno... Mira, antes cuando... Recuerdo cuando tenía, qué sé yo, 15 años, los partidos de básquetbol de los Chicago Bulls, donde jugaba Michael Jordan, los podía ver una temporada después en un VHS. Quien llegaba y que se veía todo borroso y no tenía idea de qué partido había sido ni quién, ni nada. O sea, solamente veías un juego. Eso no pasaba yo y claro, gracias a... Claro. Puedes ver un partido de la NBA y uno no lo puede. No, por supuesto, en tiempo real toda la expectación que genera, todo. Y además que también acá, guardando las proporciones, aquí en el sur también tenemos una liga de básquetbol. Básquetbol, hace un tiempo también el básquetbol escolar, estos, ¿cómo se llama? Estos encuentros de rivales, por ejemplo, San Javier-San Mateo, eran muy entretenidos. Eran muy entretenidos. Probablemente hoy día también, la liga de básquetbol regional, que es la Deep Sur, funciona, pero creo que no tenemos este básquetbol tan activo donde la gente, qué sé yo, llegaba a los gimnasios y era un show, directamente. Era de los pocos shows que había de Canal Azul en los años 90. Deberías, debería, debería volver, tendremos que hacer, yo creo, una campaña porque... Vamos a apoyar, claro. Mucho fútbol, o sea, ya está bien, el chinguibe, bacán, deporte, portamontos, o lo que tú quieras, pero también hay otros deportes. Sí. Ya. Carlos, entramos de lleno en materia y comenzaste tu trayectoria profesional en el gremio salmón y cuartón más importante de Chile. Y me atrevo a decir, y sin ánimos, de ofender a nadie que ha sido uno de los gerentes generales más jóvenes que ha tenido salmón en Chile. Alrededor de 30 años tenía cuando se me viste la gerencia. Sí, menos incluso, 28, sí. Claro. En esos años se tocó su representante regional y luego estar a la cabeza del gremio y en la salmón y cultura ocurrieron hechos bastante significativos en ese periodo. ¿Cómo se manejó todo esto lo que aconteció desde el gremio? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo manejan? No sé si resolver es la palabra, pero también hubo muchos temas complejos que tomar en cuenta y ver qué pasaba. Sí, yo creo que hay varios hitos, pero cuando estuve en Aysén fue el periodo de expansión de la industria del salmón o lo que se denomina rompió la frontera de la décima región de la salmón y cultura. Ya habían algunas concesiones, evidentemente, en operación, pero la actividad intensiva comenzó más o menos en ese periodo. Y fue un tiempo interesante porque uno de los tremendos desafíos, más allá de lo del gremio, digamos, para la industria, era que llegaba aguas nuevas y, en consecuencia, uno de los grandes objetivos tenía que ver con mantener las condiciones sanitarias, que era la ventaja comparativa que tenía la industria en la región de Aysén. Eso no se logró. O sea, yo creo que uno de los grandes temas tiene que ver con que finalmente la región de Aysén, que buscaba ser una región, entre comillas, independiente. Los ayseninos siempre lucharon y pelearon, los parlamentarios, que el proceso se desarrolle en la región de Aysén. Porque si se lograba el proceso, se cerraba el círculo y comenzaba, la región podía crecer mucho más. Eso no se logró porque la región de Aysén finalmente fue una extensión de la región de los lagos. Y los centros de cultivo están allá y el proceso está acá. La tecnología hizo que eso cambiara también. En ese entonces no estaban los wellwoods, como los conocemos hoy día, la cosecha era muy distinta a la cosecha tradicional, digamos. Y con los wellwoods se resolvió el problema y finalmente el proceso se hizo en la región de los lagos. Aysén, en ese periodo, tuvo un evento tremendo, que fue el terremoto de Aysén. Yo viví en Aysén como seis años y estuve ahí, de hecho, en ese momento. Tanto así que, de una manera bien poco razonable, diría yo, fui a ver qué había pasado ese mismo día. Ayer, agarraste tus cosas y... Ayer, agarraste tus cosas, me llamó una empresa, me dijo, oye, me querés acompañar y fui. Y en ese tiempo la empresa era, pude hablar por de ella, porque era pesca chile en ese tiempo que tenía salmones. Y fuimos a ver una piscicultura y en ese lugar había fallecido una persona. Hacía minutos había desaparecido, no lo encontraron nunca más. Una cuestión tremenda, tremenda. Se cayó un cerro completo, para los que no lo conocieron en esa historia, un cerro completo cayó sobre el fjord de Aysén y el agua, al chocar con las distintas zonas, fue ampliando la ola y eso significó que varios centros de cultivo casi se desarmaron. Curiosamente, los que sobrevivieron y los que me fue mejor fueron los que estaban en el agua, digamos, ¿no? No los que estaban en la tierra. La segunda etapa fue, yo diría, más bien ya en Puerto Montt, ¿no? Cuando vuelvo a Puerto Montt y tomo la gerencia regional o la representación regional. Y el principal tema de ese tiempo tenía que ver con la relación industria-trabajadores. Era un momento para el país también bien distinto, porque estábamos pasando, saliendo de una etapa de amplio crecimiento del país y también de la salvo agricultura, y llegando a un punto donde la demanda de los trabajadores era más intensa. En ese entonces, y hoy día también, pero en ese entonces era con más fuerza, estaba la demanda de los trabajadores de la negociación ramal. Esta idea de que existen negociaciones por grupo. Y comenzó esa discusión y logramos un buen entendimiento con dirigentes que todavía están, o varios de ellos no, pero con muchos dirigentes que están aún, llegamos a un buen entendimiento sobre la forma en cómo debíamos mejorar las condiciones laborales de la industria del salvo. En ese tiempo las demandas tenían que ver, por ejemplo, con el trabajo femenino. Uno de los temas más complicados tiene que ver con la sanas curas, por ejemplo. Es decir, el cuidar a los niños, que todavía no está resuelto, te fijas en nuestro país en general. Cuidar a los niños no es compatible con trabajar, y esa cuestión es... Trabajar en turnos. Trabajar en turnos es una locura. Entonces, esas conversaciones se dieron en ese entonces. En Aysén, de hecho, logramos construir junto con el gobierno y el hogar de Cristo un jardín infantil. También en Quellón, que uno se olvida de esas cosas, pero en Quellón se construyó un jardín infantil financiado por la industria del salmón. Y ese jardín infantil luego fue entregado a la administración de un privado que era experto en eso. En Aysén hicimos lo mismo. Fue un programa muy interesante para poder justamente mejorar esas condiciones. Claro. Y yo diría el momento más complejo de todo fue la crisis del virus guisa. Sí. Yo asumí la gerencia general justamente en la crisis del virus guisa. ¿Te tiraste a la piscina? O sea, más que me tiraron a la piscina, la verdad, porque me dijeron, para ser de bien franco, me dijeron, o eres gerente general o te echamos, digamos, porque no había más opciones. Ya. A la repusión personal. Ya, perfecto. Así es que era el momento que tengo que tomarlo. Y, claro, en ese momento se estaba gestionando y poniendo de acuerdo entre las empresas, y ese fue el principal desafío, poner de acuerdo a las empresas en el modelo sanitario que íbamos a implementar hacia adelante. En eso participaron muchos actores, gente que lograron, uno de ellos, por ejemplo, Oscar Gárate, que contribuyó muchísimo a Intesal, yo asumí la gerencia de las dos instituciones, Salmo en Chile y Intesal al mismo tiempo. Ya. Y se crearon las medidas sanitarias en ese entonces, luego la negociación con los bancos, estaba César Barro, el presidente en ese entonces, y fue una negociación con los bancos, tremendamente compleja porque los bancos no querían entregar más crédito, las empresas no necesitaban, y ya se les debía 5 millones de dólares. Entonces, fue el momento en que se despidieron más de 14.000 puestos de trabajo, se perdieron. Bueno, creamos en ese entonces un programa que se llamaba Red Salmón, que era una, Sandra Ulloa llevaba este asunto y justamente ayudaba a intermediar el empleo de los trabajadores que estaban sin trabajo. Entonces, fue un periodo intenso, de harto nerviosismo, pero yo creo que ese fue el minuto donde el modelo de la industria del salmón cambió. Así como, por ejemplo, el año 2016, en ese tiempo yo ya no estaba, pero con la cosa de marea roja, cambió la relación de la industria con las comunidades, la industria diseñó, se ajustó a esa nueva necesidad. En el periodo de la crisis de Virvisa, en el 2010, hasta el 2007, hasta el 2012, se ajustó el modelo. Y ese modelo, que también fue parte del periodo, tuvo que transformarse en reglas. Y esa regla fue la nueva ley de agüicultura, o de pesca y agüicultura. De hecho, era pesca hasta ese entonces, y ahí se expande agüicultura. Y esta nueva ley, finalmente, es con la que tenemos hoy día las reglas de juego principales, digamos, con sus pros y con sus contras también. Y con todo lo que ha venido después, digamos, como adicionándose a eso. Carlos, luego de Salmón Chile, tú fundaste dos empresas de seguridad particularmente enfocadas en el hunting estratégico especializado en empresas del sector industrial, que es Lego Austral, y diseño, estrategia y análisis en el sector de Salmones, que es Conecta Spa. Esta última, en conjunto con esta reconocida profesional de la industria, que también la entrevistamos, Berta Contreras. ¿Qué te motivó dedicarte a las asesorías, particularmente también en una época donde la industria está pasando por temas complejos? 2016, 2017, por ahí el tema, como tú mencionabas, de cambiar la relación con las comunidades. Claro, yo creo que ese año, cuando salgo de Salmón Chile, salí sin mirar nada, o sea, decidí salir de la asociación, ya era el momento. Pensé, tenía 32, ¿no? Una cosa así de por ahí, quizás más. Pero... Pero era un rolito, ¿verdad? Pero, en cierto modo, luego de pasar por ese tipo de batallas, ¿no? O sea, qué bueno que eras chico, pero envejecí un montón en ese periodo. Y sigo envejeciendo, pero yo te digo... Cuando uno dice que tienes 20 años en la industria de Salmón. Es que, ¿sabes qué? Yo... O no se pasa... Yo pensé, no, estos son más, ¿no? Pero, o sea, son 20 años. Son hartos, pero no son tantos. A mí me parecía que eran más. O sea, te conozco desde hace mucho tiempo. Y después regresan a tu colegio. Uy, tienes casi en mi edad. O sea, ¿de verdad partiste muy chico? Sí, sí, sí. Llegué a 20 años chico, digamos. ¿Recibo de eso? Súper chico, sí. O sea, llegué con una idea de un proyecto y no tenía pegan hace rato. Y Adolfo, que era el gerente de Adolfo Alveal, que era el gerente de Intesal, me dijo, ¡ah, ya, qué buena idea! Y me tomó en cuenta, digamos. Pero, claro, cuando uno pasa 20 años en esta cuestión, uno se ve al espejo y efectivamente uno envejece más, digamos. O sea, la percepción de otros, cuando lo he conversado con gente que hablaba por teléfono y le me dicen, oye, ¿pero qué tienes? Sí, en los tiempos cuando tenía era más joven, cuando tenía 40. Pero, ¿cómo? ¡No! No, no, no. Y especa, porque claramente cuando te ven, dicen, ¡ah, sí, estás más viejo! ¡Tremendo! No, no estoy más viejo, estoy más sabio. Salí de la asociación con la idea de que ya era un buen momento para poder emprender. Y lo que sabía hacer, finalmente, lo que me gusta y me entusiasma tiene que ver con las relaciones. La forma en cómo nos relacionamos. Me dedico mucho tiempo a estudiar y a leer eso. Cómo nos relacionamos, cómo aumentamos los niveles de confianza. Y eso surgió justamente con Carlos Viñolo, que fue un profesor de la Universidad de Chile. Sí. Y Carlos planteaba la idea de que el gran problema que tenía la industria, esto ya en el año 2004 o 2003, por ahí, el gran problema que tenía la industria era la falta de capital social. Ya. Y la falta de capital social tenía que ver con los niveles de desconfianza que existían, ya en ese entonces. Y él planteaba de que la gran crisis que iba a tener la industria del salmón tenía que ver justamente por esa falta de construcción de capital social, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, me refiero a, no como una culpa de la industria, sino que más bien como una forma de entender las relaciones. O sea, y hoy día lo que vemos es que Chile completo está con, no tiene capital social. O sea, Chile es el país más desconfiado del mundo. Entonces, lo que me llamó la atención fue eso. Y lo que me buscaba justamente con Conecta, con Berta, era unir dos cosas. La expertise de Berta, que técnicamente es impresionante, una mujer muy fuerte y al mismo tiempo muy inteligente y con mucho background en el área técnica. Y por el otro lado, una mirada más bien, llamémoslo así, más blanda, más social, de cómo relacionarnos adecuadamente. De ahí surgió Conecta, digamos. Las dos miradas Conecta. La idea se le ocurrió a Berta, tengo que hacer bien. Es bueno. Y ahí estuvimos un tiempo largo, hasta el año 2019, cuando ya me invitan a tomar la presidencia de San Montchil, del Consejo. De la Asociación de San Agricultores de Magallanes. De la Asociación de San Agricultores de Magallanes. De la Asociación de San Agricultores de Magallanes. Viste, los buenos tres. Carlos, quiero hacer un alto para invitarte a ti. Obviamente, yo sé que tú vas a participar, pero también quiero invitar a todos nuestros auditores a que sean parte de nuestro próximo Encuentro de Soluciones Acuícolas de San Magallanes, que se realizará el próximo 22 de octubre en el Hotel Dreams de Punta Arenas. Esa Magallanes punto en cuanto de los proveedores de la industria del salmón. Una de información en www.salmonexpert.cl. Yo supongo que vas a estar ahí. Pero como no. Por su web. El primero en la fila. El primero en la fila. Perfecto. Súper bien. Entonces, a propósito de Magallanes. La industria salmonicultora ya es relativamente nueva. No es muy antigua, pero tampoco es reciente. Y si bien el cultivo de salmones tiene sus pros a nivel productivo y sanitario, tiene sus bemoles en cuanto a la logística y los temas servicios. ¿Cómo se aborda esto desde la asociación? ¿Y cuál crees tú que es la relevancia de que se hagan este tipo de iniciativas como esa Magallanes que apuntan a potenciar y visibilizar que hay proveedores para la industria allá? Pero que de repente, por temas de no saber de dónde acudir, a quién preguntarle, no se sabe que están allá. Sí. Mira, yo creo que Magallanes tiene, como tú bien dices, ventaja tremenda, digamos, ¿no? Sus condiciones sanitarias, ambientales, qué sé yo. No tenemos GIST, no tenemos enfermedades como SRS o Calibus. Y eso permite que, no sé, casi el 90% de los centros de cultivo estén certificados sin uso de antibióticos. Claro. Y que la región sea, Monterrey Bay Aquarium la haya calificado como recomendable, a diferencia de lo que pasa en uno de los ocho lugares recomendables de cultivo expuesto en el mundo de salmón. Pero justamente su desarrollo tiene muchos años la salmón y cultura en la región. O sea, desde sus orígenes está en la región. Pero la producción crece a partir del año 2015. Ahí se da un salto. Y la razón por la que se da un salto tiene que ver fundamentalmente porque se requería una escala o un número de concesiones que permitan hacer viable la operación en la zona. Entonces, si bien tenemos muy buenos resultados sanitarios, el costo exjaula, o sea, una vez que terminas desde ahí y la logística dispara todos los costos. Entonces, el primer desafío de la industria tuvo que ver con cómo logras cerrar el ciclo en la misma región. La distancia que tenemos entre los lagos y Magallanes es mayor que la que tenemos entre los lagos y Santiago. Sí. O sea, son dos regiones. No. Es un viaje enorme. Y al interior de la región, como está lleno de islas y hay un mosaico de los... El transporte marítimo entre el Senoscairin hasta Punta Arenas, el Senoscairin en auto está más o menos a 40 minutos. Ya. En barco está a 22 horas. Ya, completo. Que es el mismo tiempo que tarda un barco entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco. Entonces, es verdaderamente una locura desde el punto de vista logístico, todo el proceso. Y el segundo problema es que la infraestructura, dado el desarrollo de la industria tan reciente y al mismo tiempo, en un periodo donde la intensidad o las condiciones para las inversiones fueron más complejas, han sido más complejas. Todos los proyectos en la región de Magallanes han sido judicializados. Estaba viendo las cifras. FIMA judicializó 14 proyectos en la región por 350 millones de dólares. Entonces, como ha sido más complejo la inversión en el lugar, el crecimiento logístico ha sido más lento. Y la industria invirtió directamente, eso es el indirecto, de manera directa en plantas de proceso. Pasamos, hoy día se exportan desde la región 600 millones de dólares. Y una de las cosas, por ejemplo, interesantes, es que Puerto Natales, por muchos años, todos conocemos las torres, no las conocemos, digamos, pero todos sabemos de las torres del Paisa, ¿no? Y que entonces tiene que bajar en Puerto Natales. Todo el viaje antes era por Punta Arenas. Y ahí debías tomar un auto, que son casi tres horas y un poco más, para llegar a Puerto Natales. Hoy día, dado que los salmones salen desde Puerto Natales, llegaron, se producen, se cosechan, se procesan en Puerto Natales, al menos en tres plantas de proceso. Sí. Y los aviones van todos los días. Entonces, el turismo creció, en términos de, porque los costos para poder llegar son más bajos, no tienes que arrendar un auto ni nada por el estilo. Entonces, la industria del salmón ha ido dinamizando los distintos sectores. Hoy día representa más o menos, las exportaciones son como de 600 millones de dólares, más o menos. Y en ese proceso, a propósito de tu pregunta, los proveedores han ido desarrollándose. La región de Magallanes, a diferencia de lo que pasó en la región de Los Lagos, Chiloé, Puertomón, en los años 90, cuando la industria crece y empieza a dar resalto, y desde el punto de vista de la infraestructura social, Punta Arenas es el mejor lugar para vivir en Chile. No porque yo lo diga, sino porque está en un ranking de los mejores lugares para vivir, Punta Arenas es el primero. Está como dentro de los top tres de mejor calidad de vida. Entonces, las condiciones de Punta Arenas y de Puerto Natales son condiciones que la base social es muy distinta a la base social que tenía Chiloé, o que tenía Puertomón, o que tenía Calbugo. Los niveles de pobreza que existían en la región de Los Lagos, y en la región de Los Lagos, son muy distintas. El año 95, o los 90, es muy distinto al nivel de calidad de vida que tenía la región de Magallanes el año 2015. Y esto es súper importante porque la forma, yo me acuerdo hace 10 años más, 15 años atrás, fui a Magallanes, desde Salmón, Chile, porque estaba en la zonificación. Presenté, qué sé yo, los datos del crecimiento de la región de Los Lagos, qué sé yo, contando cómo venía potencialmente lo que iba a pasar en Magallanes. Y recuerdo un pescador artesanal que me dice, ya, está bien, en la tarde, en la Universidad de Magallanes. Levanta la mano y le dice, ya, está todo bien, pero ¿sabe qué? Lo que usted muestra, ya lo tenemos. Aquí vivimos bien. Aquí no necesitamos más crecimiento, decía él. Ya. Entonces, las condiciones de recepción de la industria del salmón son distintas. Ya. En la región de Los Lagos era tremendamente necesario una industria que pudiese impulsarla. En la región de Magallanes ha sido muy importante, ¿sí? Pero, por lo tanto, su desafío frente a la sociedad es distinto. La validación social no es solamente económica. Ya. Sino que también se trata de una validación que tiene que ver con insertarse en la cultura magallánica. Y eso ha sido gran cosa. Porque la cultura magallánica es otra cosa. Los magallánicos tienen su propia bandera. Exactamente. Y quieren ser la república independiente. Y tienen un presidente. También, por verdad, tienes toda la razón. Yo me acuerdo que en la universidad tenía un compañero que era de Magallanes. No, era de... Y Magallanes en el corazón y no le toquen a Magallanes y Magallanes es lo mejor del mundo. Sí. Ayset también tiene lo mismo, ¿ah? Debo ver, tú. Sí. Ayset también. Con la diferencia es que Magallanes, yo diría que, gracias, fundamentalmente al tema del gas y al mismo tiempo su aislación geográfica, ellos se consideran una isla. Ellos dicen, somos una isla, pero la única forma de llegar acá fue en avión. O en barco, claro. Bueno. O si no, yéndote por... Por Argentina. Por Argentina, pero no. Vamos, eso ya. Bueno, así llegan los salmones, ¿no? Claro. No, sí. Sí, sí, lo tengo súper claro. Pero bien que haya podido hacerse porque, por ejemplo, aquí en Puerto Monttoyan, que salgan salmones de acá, así como desde el aeropuerto, todavía están en estudio, tienen que ampliar el aeropuerto, siendo que somos la capital regional y la capital del salmón. Bueno, ¿y qué está pasando? Todavía no hay avance, no hay concordancia, digamos, con la inversión pública a lo que quiere la empresa privada. Lamentablemente. Carlos, en el último tiempo Magallanes ha sido un tema obligado de las pautas. Yo lo veo acá en Salmonexpert, declaraciones de las ONG, campañas de las ONG, campañas de la Organización de la Sociedad Civil, el sector político también. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allá? Porque, mira, a mí me da la impresión de que yo veo todas las declaraciones que tú haces, las declaraciones que hace la gerente general de la asociación, de los mismos proveedores de la industria, de algunas organizaciones que son pro-industria, con información, con argumentos, y aún así, no. No, 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 como que están cerrados totalmente. Que Magallanes hay que, poco menos que, como quisieran ellos tenerlos aislados, y que nada pase allá y que sigan como en una burbuja. Pero hay argumentos, hay estudios, hay información que dice que la industria no está afectando a la biodiversidad, no está afectando, no tiene contradicciones con las áreas protegidas. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué Magallanes está tan en la palestra últimamente? ¿Cómo lo están abordando ustedes? Mira, yo creo que Magallanes es el reflejo de lo que estaba pasando en Chile hasta hace poco tiempo atrás. Chile estuvo a un paso de poder cambiarse de constitución. Sí. O sea, estuvimos, y para llegar a ese punto, no solamente ocurrió el estallido social, sino que previo a eso, las condiciones se fueron dando para que el país buscara una transformación, o lo que te he dicho, el último gobierno de la presidenta de Bachelet, lo que propuso fue un cambio constitucional también. Sí. Entonces, el país en general está en un proceso de transformación, todo el país. Una de las variables que considera el país relevante tiene que ver con el medio ambiente. La acusación sobre las compañías, y ahí hay una cosa bien particular, porque en los temas medioambientales, particularmente, llamémoslo así, los activistas ambientales, las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los temas ambientales y las campañas que realizan, buscan la forma de encontrar un malo. Claro. El chico impiatorio. Esas organizaciones no existen, si es que no hay un malo. Si no hay un malo, no tengo a quien acusar y por lo tanto no tengo campaña que implementar. La región de Magallanes ha tenido desde siempre una característica, que consiste en que su territorio, el 60% de su territorio, está bajo alguna categoría de protección. Ya. Ya sea parques, reservas o cualquier figura. Es tan particular esto porque, por ejemplo, dentro de los parques, existían áreas apropiadas para la agricultura en los parques. El parque nacional hacia el sur, el parque nacional de Agostini, tenía concesiones de agricultura junto con el parque, Pedro Contraloría, decidió frente a una consulta que las aguas, porque el parque se entendía solamente en la tierra. Ya. Cuando nosotros hablamos, o hace 10 años atrás, cuando hablábamos de parque, siempre uno piensa en... En la tierra, exactamente. Y eso era lo que pensaba Chile. En los bosques. Eso era lo que pensaba Chile hasta el año 2013. Hasta el año 2013, Chile pensaba, la autoridad, el Estado, definía que las zonas de protección eran la tierra, pero como estos parques fueron diseñados, como el parque de Agostini en los años 60, o el Huayteca, en Aysén, en los años 40, las coordenadas de esos parques eran referenciales. Ya. O sea, desde esta isla hasta otra isla, ahí hay un parque. Entonces, frente a la consulta de Contraloría, si es que las aguas que están contenidas entre estos dos puntos pertenecen al parque, Contraloría dijo sí. Entonces... Chan. Chan. Las concesiones que estaban dentro de los parques, particularmente en Magallanes de Agostini, quedaban entonces dentro del parque, y por lo tanto tenían que ser relocalizadas. La ley de pesca dice que la agricultura puede estar, el famoso artículo 158, puede estar dentro de áreas... Perdón. La salvo de agricultura o la agricultura está excluida de áreas silvestres protegidas, excepto reservas nacionales y reservas forestales. Por lo tanto, los parques no pueden estar ahí y el objetivo es relocalizar. Lo segundo es que en los últimos años, el año 2018, diría yo, o antes, los años 90, vino un señor a Chile que fue un, llamémoslo, visionario respecto al tema de la conservación. Ya. Vendió su empresa en Estados Unidos, luego decide comprar con el negocio que había hecho, digamos, luego de vender su empresa, decide comprar en la región de los lagos, un territorio más o menos grande, que le fue comprando a distintos campesinos. Unas porcelitas por ahí. A distintos campesinos, pagando un precio, yo diría más o menos, hubo, en los años 90, hubo mucho reclamo por parte de los parceleros. En contra, estoy hablando de Douglas Tompkins. En contra de Douglas Tompkins, por el valor que estaba pagando por esas parcelas. Y vino con la idea justamente de, en los años 90, en la región de los lagos. Tema conservacionista. No existía. Y las personas dudaban sobre el rol de Tompkins porque decían, este gallo para mí, lo que quiere hacer es una colonia. Ah, esa era una de las ideas. No, 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 decían otros. No, lo que quiere hacer es, ¿cómo se llama? Es colocar residuos industriales. Ah, ya, ya. Teorías, teorías. Teorías de la conspiración. Y no, lo que él planteaba es una idea que en ese tiempo no existía, que se llame la ecología profunda. Básicamente que consiste en una cosa bien sencilla. Que consiste en que el hombre no está en la cima de la estructura, de la estructura del planeta. Ya. Sino que es parte de la estructura del planeta. Y esa mirada se llama mirada biocéntrica. La otra es la mirada antropocéntrica. Sí. Entonces, cuando eso pasa, si es necesario decrecer, si es necesario expulsar, si es necesario eliminar actividades humanas, bueno, en función de la protección del medio ambiente, bueno, pues hágase. Esa era la mirada de Douglas Tompkins. Y Douglas Tompkins finalmente acuerda con el Estado, ya luego de fallecido, su señora, acuerda con el Estado la creación de la red de parques de la Patagonia. Pensemos en esto. El Tompkins o la Fundación Tompkins entrega terrenos, el Estado se compromete a que sus parques o sus áreas protegidas aumenten su categoría de protección y agrega nuevos territorios también a la protección. Y se crea un espacio de conservación casi completo desde el sur de la región de los lagos, desde Chiloé hasta Magallanes. Mar y tierra. Cuando ustedes esto lo ven en un mapa, lo que van a encontrar, y lo quieres colocar en color verde para poder ser preciso ahí, lo que vas a encontrar es que prácticamente las dos regiones tienen esos espacios de conservación. Por ejemplo, la Reserva Nacional Cahuéscar, que es de la que se ha hablado tanto, tiene 2.6 millones de hectáreas. Eso es más o menos el país, la suma de dos estados que deben estar en conflicto, Israel y Palestina. De ese porte, más o menos, es la Reserva. La Reserva Nacional Cahuéscar, perdón, la Reserva Nacional Huayteca, tiene un millón y tanto de hectáreas. Entonces, estamos hablando de extensiones de territorio gigantescas. Entonces, la mirada biocéntrica, la mirada del ecologismo profundo, se instala no solamente en ese mundo, sino que también en la discusión, llamémoslo así, política. Tanto es así, que si uno recuerda el artículo número uno de la propuesta constitucional que fue rechazada, plantea que Chile es un país plurinacional y ecológico. Lo que te está diciendo eso es que hay una parte de la población del país, una parte política de la población del país, que considera de que es mejor conservar que que exista desarrollo económico. Y el lugar más importante para ese grupo es la zona, por ejemplo, de Magallá. Claro, la Patagonia. La Patagonia misma. Y en ese sentido, se incorporan a partir de ese gran programa, vienen recursos de distintos países en búsqueda de la conservación y aportar dinero para eso. Y se desarrollan con más fuerza las OILG a través de los programas financiados por ahí. Entonces, por ejemplo, el programa de Piu, que es el programa Patagonia, conservación de la Patagonia. Recientemente, un grupo de OILG todas juntas establecieron esto. Entonces, es como a las personas lo que ocurrió en ese momento o hasta este momento, yo diría, es que la mirada política respecto al desarrollo de Magallanes es más bien una mirada desde la conservación. Ya. Y como no hay conservación, eso es muy interesante, no existe conservación si no hay amenaza. porque un lugar que no es amenazado crea el parque y ya está, no hay conflicto. No tienes para qué cuidarlo, entre comillas. Ya está. Sí. Entonces, la lectura de las OILG es que la salmonicultura es la amenaza. Ese es el tema. Y desde ahí, posiciona la salmonicultura como nuevamente el malo y por el otro lado nosotros los huevos, digamos, ¿no? yo tengo una opinión contraria. Pero, Carlos, yo entiendo este tema del conservacionismo, pero estas OILG como que lo llevan al extremo y también me pregunto, ¿cómo conservas sin Luca? Bueno, eso es... ¿Cómo funciona el conservacionismo? Porque no puedes mantener un parque así sin que haya, no sé, inversión de por medio, donde se pueda visitar, donde se pueda mantener ciertas cosas como bien ahí. Tampoco entiendo ok, conservemos, pero ¿de dónde salen los recursos para conservar? Yo creo que hay dos cosas importantes. Yo creo que el país, lo primero, el país es el número uno, uno o dos del mundo en zonas de conservación. Nuestro país se comprometió o el mundo se comprometió a conservar en el 30% del mar, creo que, ¿no? El acuerdo en este acuerdo del 2030. Chile ya tiene un 46%. Recientemente el presidente firmó en Estados Unidos, pidió de hecho de que el grupo de conservación de los océanos que se va a desarrollar con distintas partes del país, o sea, de América, se desarrolle en Valparaíso, tenga su oficina central en Valparaíso. Eso fue hace unos días ahora que está en Estados Unidos. En el tema de la ONU. Y la política del país, la política internacional del país, lo que planteaba este gobierno como política es la política que le llamaba azul turquesa. Esa es la política internacional, bajo ese nombre. Y eso explica una mirada hacia la conservación de los océanos. Ese es el foco. El término de conservación tiene sentido porque el océano es quien absorbe la mayor parte del monóxido de carbono que se genera por el tema de la carretera. El drama es que se hace todo esto sin ni uno. O sea, te vas sin ni uno. Sin ni uno. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, el parque Bernardo Hines es el parque más grande de Chile. Es gigantesco. Son como 4 millones de hectáreas, más óveros. Toma parte de la región de Aysén y parte de la región de Los Lados. Ese parque tiene una persona a cargo, un señor que trabaja con AF, que vive en una caseta, que sale de ahí una vez más o menos y tiene un presupuesto de 60 millones de pesos para echarle vecino al bote para ir y volver a donde lo van a buscar. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, ¿qué hizo Chile? Chile es un país. Somos un país. relativamente ajustadito, digamos. O sea, vivimos con los justos, Chile vive como con el sueldo al mes, ¿cachai? No alcanza ni para ahorrar, por el contrario, estamos endeudados. El día a día. ¿Cómo se dice? Vivimos el día. ¿Te fijas? Vivimos el día. Entonces, los temas importantes son salud, tenemos una lista de peras gigantescas, nos dan las lucas para poder resolverlo. Tenemos educación, los niños, los niveles de ausentismo escolar que tuvimos en la pandemia y que todavía tenemos gigantesco. El tema de cómo están, por ejemplo, con profesión lectora, hay niños que están en quinto básico y todavía no leen. Y hay adultos que tampoco lo hacen. Entonces, el drama es que colocamos nuestro orden de necesidades un poquitito, yo diría, distinto, ¿no? Está bien conservar, yo insisto, está bien, pero si no tienes recursos tienes que diseñar algún mecanismo. Y bajo esa premisa, como no hay plata, las ONG decidieron encontrar financiamiento, encontraron financiamiento. Ah, fue así como, ajá, hay que instalar la mía, pues claro. Entonces, los fondos filantrópicos de Estados Unidos, que son fondos filantrópicos millonarios, o sea, en Estados Unidos hay como 400 o 500 fondos filantrópicos dedicados al tema medio ambiente. Ya. Uno de ellos, por ejemplo, es la Fundación Packard, que financia Monterrey Bay Aguarium o financia a varias ONG que están operando en Chile, la Fundación Rockefeller, que era la que financiaba también los proyectos de Douglas Tompkins. Y así, Douglas Tompkins, de hecho, yo insisto, logró como era, como es gringo y pertenecía a la clase, a la clase alta de Estados Unidos. Influyente. Influyente. Era capaz de, fue capaz de traer fondos a Chile. Y el ojo en la Patagonia no colocaron estos fondos. Entonces, las ONG acceden a estos fondos de financiamiento, consiguen plata en Estados Unidos. Por ejemplo, la campaña en Canadá, eso se leó publicado en el año 2011, hace mucho tiempo, la campaña en Canadá que significó hoy día que varias concesiones tengan que cerrar. Sí. Esa campaña, Packard aportó, está publicado, esto no estoy comentando yo, Packard aportó 60 millones de dólares para esa campaña. Estamos hablando de campañas con un financiamiento enorme. No es que los fondos filantrópicos estén en contra de la salmonicultura. O sea, por ejemplo, la Fundación Walton que pertenece al dueño de Walmart que compra salmón en Chile, también pone lucas en esto, pero no lo hace con el ánimo de eliminar a la salmonicultura, lo hacen con el ánimo de conservar la Patagonia. Ya. Entonces, cuando pasa esa cuestión y tienes ese fondo de fila, pero cuando, para poder contar la historia al tipo que me va a pasar la plata, tengo que tener una gran amenaza. Y se crea esta amenaza en el inconsciente porque, como habían dicho esto hace un rato, no es comprensible que una industria que ocupó el año 2023 600 hectáreas en la región de Magallanes, generó empleo a 4.000 personas con 600 hectáreas, generó 600 millones de dólares de exportación que ocupa 600 hectáreas que corresponde al 0,05% de la reserva de Agüesca. Este me dio un conflicto de este tipo. Es un relato, es una historia. Sin duda, las empresas y existen efectos ambientales y es obvio como toda actividad económica, pero de ahí a tratarnos casi como que somos productores de plutonio, claro, así, un poco lejos, tóxicos y lo más tóxico del mundo mundial. ¿Pero en qué están ustedes ahora? Porque esta batalla, estos dimes y diretes, estas campañas van a seguir, van a seguir saliendo, salen acá, salen en Magallanes, el tema del conservacionismo o esta como mirada muy medioambiental que tiene este gobierno, va a seguir. Entonces, ¿cuál es, como se dice coloquialmente, cuál es la parada de ustedes? Está bueno. Mira, es muy importante lo que tú dices. El ecologismo no tiene color político, es una forma de entender. Claro. el presidente Piñera tenía una mirada también con respecto al tema de la conservación, tanto así que tú el parque tiene, todavía el parque de tanta buca, ¿no? Entonces, no tiene que ver con el color político, es una forma de entender el mundo de distintos colores. Y, como bien dices tú, esa forma de entender el mundo va a prosperar, va a seguir en el tiempo, es una ideología, al fin y al cabo, ¿no? Y la ideología, el comunismo, una ideología como el capitalismo también, unas son más exitosas que otras, claramente. Lo que estamos viendo, sí. Y lo hemos visto, digamos, en la historia, pero en el caso del ecologismo es una condición que se va a mantener. Lo segundo que se va a mantener son las reservas y los parques. El país ya lo decidió hace rato, decidió crear áreas silvestres protegidas en el sur de Chile. Si tú miras las áreas silvestres protegidas que están en el borde de Santiago no te voy a encontrar con ni una, con suerte una por ahí. Sí, por no sé, ni hectáreas, digamos, una cosa bien pequeñita. Pero la Patagonia, el Estado, en algún minuto, tomó la decisión de crear espacios de protección. Antes, por razones, en los años 40 y 50, por razones geopolíticas, hoy día, por razones ambientales, de conservación, de mirada a largo plazo. Y yo creo que eso está bien. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que no exista un mecanismo, una forma, unas normas, reglamentos que le den racionalidad a eso. Y esos son los planes de manejo y planes de administración. ¿Qué sentido tiene? Yo todavía no logro entender que se cree una reserva nacional. Me refiero a la Reserva Nacional Cahués. Y dentro de sus límites quedan las áreas apropiadas para la agricultura y las concesiones que ya estaban. Si las áreas apropiadas para la agricultura son zonas, llamémoslo así, industriales. ¿A quién se le ocurre en el año 2019 crear una reserva y colocar encima de las concesiones y eso? Entonces, ya que estamos en el problema, lo que nosotros decimos con nuestra parada, ya que estamos en el problema, ya que las concesiones quedaron dentro y que se habían entregado antes. De hecho, en la región no se ha entregado ninguna concesión desde el año 2020. Y de ahí para atrás, las 133 concesiones, 132 de las 133 fueron entregadas antes de la creación de la reserva. Entonces, ya que nos colocaron encima una reserva y ya está, entonces ahora vamos a estar operando ahí, diseñemos formas para que la industria pueda ser compatible con eso. Y eso es lo que hemos estado proponiendo. Entonces, vamos a un plan de manejo que sea razonable. ¿Y qué tenemos de vuelta? ¿Un plan de manejo financiado por una ONG? ¿Un plan de manejo que saca la salmonecultura? ¿Un plan de manejo que saca la pesca artesanal? ¿Quién me diga que eso no es un plan de manejo ideológico y no es técnico? Eso es. Entonces, nuestra parada es démosle sentido técnico, coherencia económica, apliquemos el mecanismo donde la gente también pueda vivir con su pega. Eso se llama sustentabilidad. Apliquemos altura de miras porque si es como nosotros desde la asociación planteamos tal cosa, plan de manejo así, se puede hacer así y ellos no. No, 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 no. Entonces, no hay tampoco ganas como de dialogar, de entender, de informar. Yo lo que creo es que, de nuevo, el gran problema de las ideologías, al fin y al cabo, justamente que la ideología se antepone a la racionalidad. ¿No? O sea, bueno, como diablo existe un, no sé, un sistema político en algún país de Latinoamérica que esté prácticamente expulsando a su gente y que, pese a producir petróleo, no tenga su miedo en la pobreza, digamos. o sea, eso hacen las ideologías. Entonces, en este caso... Te ciegan totalmente, te ciegan. Entonces, el drama de esta cuestión es eso, es que es, y Gramsci ha sido una cuestión bien interesante, que en el fondo lo que se mueve son las culturas. O sea, el objetivo, o más que el objetivo, el mecanismo a través del cual las ONG lo que hacen es mover la cultura. Cuando dieron una cultura, la cultura del país, en los años 90 hasta el año 2010, más o menos, fue desarrollista. Crescamos, crezcamos, 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 que avance el país. Exactamente. Del año 2010 hasta la fecha está bueno el proceso inverso al nivel de que, de nuevo, en la, porque es interesante ver el caso, en la propuesta de reforma constitucional que fue rechazada, lo que decía es que debemos de crecer. O sea, ¿para qué vamos a seguir creciendo? Mejor de crezcamos. Entonces, claro, la gente toda la gente mira esto y dice, ah, bueno, me sentamos igual, sigo teniendo mi pega, no pasa nada, pero tu hijo, ¿y cómo vamos a pagar entonces, cómo vamos a pagar la cuenta, incluso, como bien decías tú, de la conservación? Se requiere crecer. No entiendo, pero si estás proponiendo en una propuesta constitucional de crecer, ¿por qué entonces tantos bombos y platillos porque, oh, crecimos un 1,2% o algo por el estilo? Bueno, ¿a quién le creo? medio contradictorio. Crecer un 1% es decrecer porque si tienes una inflación de un 5% y creces un 1%, lo que significa es que decreciste. Entonces, el drama de Chile y el drama del sur de Chile es que estamos sumergidos hoy día en una ideología no es del gobierno, no quiero con esto señalar al gobierno, lo que estoy diciendo es que nos metimos en una espiral como país. Ya. Mira cómo aplaudíamos, por ejemplo, no sé, en su momento el estallido social. La gente, había mucha gente que efectivamente lo apoyaba. O sea, fue bien intenso porque había descontento. Pero eso no tiene nada que ver con los cambios que se intentaron hacer en la propuesta constitucional porque la gente lo que delegaba era más bien, oiga, yo no tengo una educación de calidad, oiga, mire, ¿sabes qué? Me están cobrando de más en todas partes. Uy, si vemos los cambios o los descontentos o las alzas que han habido en el último tiempo podríamos tener estallidos sociales todos los meses. Bueno, claro, imagínate, fue por 30 pesos. No son 30 pesos en 30 años, decían. Y mira, la micro subió como 200 pesos en el último año. Así es, y ahí estamos. Y mira lo que pasó con el metro, qué sé yo. Entonces, lo que yo creo, Loreto, es que lo que ha pasado en Magallanes y lo que ha pasado en general con respecto al ambientalismo visto desde el ecologismo es la instalación de una ideología. Una instalación de una ideología que no solamente, que primero, es de la elite, o sea, esta idea de la... ¿No es del tejido social? No, es del tejido social, o sea, a mí no me vayan con cosas. Por supuesto que no. Entonces, no es del tejido social, es de la elite. Es de personas que ya tienen el 100% de sus necesidades de fecha. Es gente que viaja perfectamente todo el tiempo, se mueve para distintos lados, qué sé yo. Entonces... Claro, que no tiene préstamos, que no tiene problemas desde el crédito, digamos. Y como desde su perspectiva no importa que decrezcamos, no le importa nada lo que pase con lo que está más abajo. Es una mirada tremendamente egoísta. Porque no me importa que una persona se quede sin trabajo. Claro. No me importa de que las personas tengan que moverse a otro lugar en busca de un empleo. No. A mí me importa conservar. A mí me importa conservar. Pero más encima ni siquiera supo ir. Bien, Carlito, fue un agradable tenerte con invitados. Les dije que el programa hoy va a estar bueno, buenísimo. Gracias por estar en este episodio y conversar de tantos temas interesantes aquí en Sinescamas. Muchas gracias a ti, Loreto. Muy interesante la conversación y feliz hoy y éxito con tu programa que anda muy bien. Muchas gracias, Carlito. Miren, no olviden que Sinescamas, el podcast preferido de la industria del salmón, como siempre digo, no lo digo yo, lo dicen mis auditores, fue auspiciado por Aquaterra de Nucid, Omega 3, Canola Oil, una fuente renovable de Omega 3, Norturing Land and Sea. Gracias por la sintonía de este nuevo capítulo a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en unas semanitas más nos vemos con otro capítulo de Sinescamas, una conversación bastante relajada pero del salmón. Hasta luego. Sinescamas fue auspiciado por Aquaterra de Nucid, Omega 3, Canola Oil, una fuente renovable de Omega 3, Norturing Land and Sea. Esa Magallanes, punto de encuentro de los proveedores de la industria del salmón. de la industria del salmón. ¡Gracias! ¡Gracias!